No solamente condensa en un mito aquello que él cree que sabe, sino que es capaz de decirnos mitológicamente aquello que él sabe que no sabe. Por ejemplo, lo sagrado, lo prohibido, lo divino, lo celestial. Así que el hombre tiene una evidencia directa de dos mundos que él percibe como diferentes y que no lo son. Estamos hablando ahora del primitivo para entrar en el símbolo y en el mito del árbol. El hombre que tiene contacto con la naturaleza va ocupando el territorio de la naturaleza en la medida en que camina o entiende. Pero pronto el hombre se da cuenta de que este camino no pasa. Pero al mismo tiempo que se da cuenta de que no pasa el camino, sabe que hay más territorio en la otra parte del mundo que le corta el camino. Por tanto, la mitología, el hombre que no, el hombre que percibe directamente la naturaleza, no solamente por los sentidos, sino por los sentidos que no son sentidos. Lo que no hablaban anteriormente del sentido común, que es, por ejemplo, la perfección inmediata, la intuición, la presciencia o la profecía, la simpatía, la antipatía, la empatía. O sea, el hombre que tenía los pies, las manos, los ojos y el corazón tocando la tierra, extraía de esta tierra realidades que le interpretaba y que formulaba de forma mitológica. Pero además, cuando se encontraba el hombre aquí, y no podía pasar ya ni con su vista ni con su mano para acá, hablaba hacia atrás y decía, pero ahí en la otra parte hay otro mundo, y este otro mundo también se puede formular de alguna manera. Resultó muy pronto que los mitos que el hombre formulaba desde su experiencia estaban contaminados por los mitos que formulaba el hombre desde su inexperiencia. De tal manera que el hombre, en un mito, nos dice lo que sabe de este mundo y lo que sabe que no sabe de este otro mundo. Y además, con lo que sabe de este mundo, intenta decirnos lo que sabe que no sabe, pero que está en el otro mundo. Así pues, la mitología que vamos a explicar hoy, que es la del árbol, es una mitología curiosísima, porque el árbol tiene un montón de realidades que justamente se refieren a lo que estoy explicando. El árbol es... partamos del árbol sin más. El árbol tiene tres mundos. El mundo subterráneo, o el mundo de las tinieblas, o el mundo invisible. Fíjense cómo ahora pongamos también invisible. Que está por debajo de la tierra, el mundo de la raíz. El mundo del tronco, que es el mundo de la puerta por donde corre la vida. Digamos el segundo mundo, se lo llamamos el primero. Este es el segundo mundo, que es el tronco. Y el mundo de las ramas, hojas y frutos, que están todos en las ramas normalmente, y así lo percibe el primitivo. Estos dos mundos, el tres y el dos, están en la luz. El uno está fuera del alcance de la luz, por debajo de la tierra. Pero, curiosamente, lo que el hombre percibe del árbol, que es el tronco, como fuerza, digamos que esto es el alma del árbol, la fuerza del árbol, el sostén de las ramas, y además aquello que chupa de las raíces, no digo sostenido por las raíces, sino que por ahí entra la vida a través de la raíz, hacia el tronco y se reparte por arriba. Ahora, este árbol tendrá un presente, que es el tronco. Este tronco, subido hacia arriba por las ramas, tiene el futuro. De hecho, son los frutos. Y este árbol se sostiene gracias a su propio pasado, que es tenebroso, que ya no es asequible, que está más allá de la luz, como son los abuelos del hombre percibe. Por lo tanto, pongamos aquí pasado, presente, y el futuro. Es curioso que la observación del árbol que hace el hombre primitivo, que repito, tiene más sentidos despiertos que nosotros mismos, es una visión que será rápidamente interpretada como la propia vida. Toda realidad es triple. Tiene un pasado que ya no se ve, por ejemplo, los abuelos, y que están en Latinoamérica. Un presente que está lleno de flétora y de vida, por dónde pasa la vida, que somos nosotros. Y un futuro que es la humanidad de mañana. Esto es cuanto a la humanidad. El hombre, en particular, es igual que en un tiempo pasado de su propia vida, la infancia, para nosotros, que está enterrada. Pero que manda vida para arriba. El presente, que son nuestros 50, 60 o 40 años, está aquí. Pero estos 40 años, o 80 años que sean, siempre tener unas ramas con unos frutos, quedarán el mañana. El mañana está en nuestras cabezas. Nuestras cabezas están sobre nuestro tronco, y el tronco se alimenta de lo que hemos sido. Así es toda realidad. Lo curioso es que el hombre fácilmente pondrá el pasado con lo tenebroso, vemos que hay tinieblas, digamos, con lo inferior. Y de hecho, también en la medida del hombre esto sucede. Tenemos una zona inferior, que es inferior, porque es anterior nada más. La infancia, la adolescencia, es inferior a nuestra madurez. Pero la sostiene. Si nosotros hubiésemos sido infantes, no seríamos los hombres que ahora somos. Y los hombres que ahora somos, por viejos que seamos, están creando unas ramas que son el futuro, un futuro que caerá de las ramas, que caerá en la tierra, se enterrará en la tierra, y al tener enterrado una parte de sí misma, dará un tronco y otra vez cómonos unas ramas del árbol. Con lo cual, estamos diciendo que mirando un árbol, el hombre ve el secreto de la vida. Ha nacido el árbol de la vida. ¿Qué tenemos con nosotros? Todas las condiciones de la tierra tienen el árbol de la vida. ¿Qué significa dos cosas? Que el árbol es una síntesis, un símbolo, de lo que es la vida. Toda vida tiene tres etapas, pasado, presente. Toda vida tiene tres situaciones, una tenebrosa que no se ve, pero por dónde se chupa el ánimo, nuestro pasado. Tiene un presente que no tendría sentido, sino por lo que promete el universo. Yo no me he dado cuenta, observar la vida del animal, de la planta, que es un propio. Claro que tenemos un tronco muy hermoso. Si tú cortas cualquier tronco, este tronco que se ha sentido aquí, tú puedes tener unos 40 años o 60 años llenos de plétonas de vida, pero decapitados por el Cristo y adónde van de vida. O sea, donde se hacen unas ramas, con unas flores y unos frutos que penden de ellas, este tronco ya puede ser hermoso. Está condenado a muerte. Y toda la humanidad es igual. El pasado nuestro está porque sostiene y para que sostenga el árbol, el tronco que estamos siendo nosotros. Pero todos los que somos los hombres del siglo XX, no tiene sentido si no hay que ver unos hombres del siglo XXI, el siglo XXI. Digamos pues que el hombre descubre que, en las tinieblas, donde la luz no alcanza, se están creando unas fuerzas que son las que sostienen lo que se ve. O sea, ya en un patio, para interpretar el primer signo de la vida, lo que se ve está sostenido por lo que no se ve. Espléndida lección. Y si tú pudieras lograr que lo que se ve quedara cortado de lo que no se ve, con este solo hecho, has matado todo lo que se ve. Y aquí que nuestros sentidos no nos suelen llevar a estas conclusiones. A veces el hombre tiene el oído pegado, como lo admitimos, a la Tierra. Y oiga el retumbar de los pasos en la Tierra, que no se oyen por el aire. Esta es una primera y fundamental visión. El árbol es un símbolo de la vida. Y lo será siempre. El ya le ha recogido leyendas de todas las relaciones de la Tierra, de todos los tiempos, además. En donde el árbol es señal de vida, de tal manera, de tal manera el señal de vida, que no solamente incluye en sí esta realidad, sino que el hombre ha logrado hacer de todo esto que explico una síntesis que se llama árbol. ¿Dónde ya todo esto está sabido? El hombre ha logrado meter esto en su experiencia de tal manera que cuando dice árbol, dice todo esto. Todo lo que se ve tiene una raíz oculta que no se ve. Para matar lo que se ve basta matar la raíz que no se ve. Porque el narrador no sabe si pero es que pasado a la vida tiene sentido tremendo. El que lo tiene antepasados no tiene futuro a la vida. Y no. No hay consecuencia. Esto vale, por ejemplo, para las etapas que todos hemos pasado que a la juventud, cuando te sientes guapo, orgulloso y sabio, dices, yo soy el único sábio de la vida. Si eres capaz de decir esto, eres indota total. Claro, porque has matado a los antepasados y tú eres el que eres gracias a los antepasados. ¿Se acuerdan de que hace unos años lo he citado el caso de Bernardo de Chartres, que es famoso? Chartres empezaba la pequeña ciudad con la gran catedral al lado de París. Empezaba en el siglo XII y Bernardo de Chartres había descubierto a Aristóteles que venía de Toledo y explicaba a sus alumnos por primera vez la física, bueno, la experiencia aristotélica cuando el mundo minimal era todo platónico. Claro, y por poco que Bernardo de Chartres supiera, como se le explicaba a Aristóteles los alumnos los pocos que tenía, pues se va a decir, ¿cuánto sabe el maestro Bernardo? Y un buen día hubo un guapo de los alumnos y le preguntó así, descaradamente, Maestro, ¿cómo hacéis para saber tanto? Claro, si el maestro era un árbol hubiese dicho, mi colonia puede ser bíceps, mi fuerza que tengo, estudio, como dos. No, no, era un gran maestro y lo demostró. Maestro, ¿cómo hacéis para saber tanto? Y él dijo, somos enanos sobre espaldas de gigantes. Enanos sobre espaldas. Yo soy un monstruo, sobre espaldas de gigantes. Los mayores, dos millones de humanos ya han levantado, han levantado una cadena de gigantes, uno sobre el otro montado sobre la espalda de cada uno. He llegado yo, que soy el más pequeño del todo, pero como estoy sobre el último, veo más que el último. El último gigante medía tres metros, yo medía mil veinte centímetros, pero veinte centímetros sobre los tres metros de gigantes, veo más que el gigante. Somos enanos, sobre espaldas de gigantes. ¿Sabes por qué sé mucho? Porque me apoyo en el saber de muchos que están por debajo de mí. Si yo no me apoyara en el saber de los que están por debajo de mí, ahora mismo me descava algo y me quedo en el taparrado primitivo y empiezo a pensar lo que Adán pensó, si es que Adán pensó alguna vez. Eso es todo. El que no tiene antepasados, no se sostiene, la vida no sabe. Si ahora podemos hablar y entendernos, es gracias a los que inventaron el habla que es un invento. Y a los que inventaron la escritura que es la memoria de la humanidad. Y a los que inventaron el castellano que no fue no de comunicarse entre los cantores. Si no, a los que van a empezar e inventaron la primera palabra. Se quedó el primitivo que no sabía lo que sabemos nosotros, pero sí, a través del arco y a través de la improbvencia para qué. Me falta la segunda etapa. Digamos, otra vez la primera. Gracias a los que tiene enterrado, tiene presente y tiene futuro, y que el hombre descubre que lo enterrado solo que no se ve y que nadie conoce ni puede apenas tocar, con que se toque y se rompa, se rompe todo el presente y todo el futuro. Un árbol siempre dice que no tiene futuro ninguno. Eso se pasa a la humanidad y a las empresas humanas como es la construcción de una casa. Por ejemplo, ¿cómo se construye una casa? Bueno, pues construyendo sobre la primera fiera de ladrillos, porque si cada vez construyes la primera fiera de ladrillos, edificarás eternamente la casa, es entre la chata y plana. Lo que hace que la casa llegue a cubrirse de tejas por arriba es que tú edifiques un ladrillo sobre otro. Si no edifiques uno sobre otro, no edifiques casa nunca. Así que el árbol nos lleva a una primera conclusión. Todo tiene tres tiempos. Los tiempos del pasado, el presente y el futuro. El presente y el futuro que están en la luz, que son visibles, se apoyan y viven en algo que no es visible. Luego, no visible. Y el futuro, por invisible que sea, tiene su raíz en el pasado. Basta derribar el pasado para derribar la humanidad entera. Basta cortar la raíz del pino para que se muera el pino. No hace falta dinamitar el pino ni quemarlo siquiera. Con cortar la raíz se hunde. Para matar un hombre, basta matarle dos antepasados. No es difícil de pensar, ¿verdad? Más que no ustedes toda cadena de sus antepasados, están ustedes aquí. Pero es que más difícil, más fácil todavía. Con que usted me toque a mí uno en mis antepasados, yo ya no estoy con un muzo. ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Con un muzo. Usted tiene carambola todo. Es perfecto. Lo que saben las raíces, lo que saben la raíces, lo que... El que sabe lo que es un árbol son las raíces. El árbol puede ignorarse, pero el que lo sostiene sí lo sabe. Así que vamos a llegar a una síntesis. El árbol. Y el árbol es el emblema de la vida. Pongamos árbol de vino. Y así digo que con esta idea, en el... en la experiencia, más que del saber, todavía no acaba de ser saber, en la experiencia de López nos encontramos con afirmaciones de esta categoría que yo creo que Eliale ha resumido y reunido de las experiencias de las rindones de la Tierra. El árbol es no solamente símbolo de la vida, toda la vida es pasado, presente y futuro. Toda vida se hace sobre una realidad visible, que tiene su realidad y su explicación en lo invisible, sino que además del árbol de la vida significa que el árbol es el lugar de la vida. Por infinidad de motivos, que lo haremos solamente unos cuantos. Primero, el pasado y el futuro en vertical son un eje por el cual lo ínfimo y lo superior se unen. ¿Sabes qué quiere decir esto? Traduzcanlo a religión, a religión muy primitiva. Lo vertical expresado por el árbol es aquella dimensión, aquel lugar donde la Tierra y el cielo se besan. Por esto, no hay religión de la Tierra que ignore una realidad. Si un hombre quiere llegar al dominio de los dioses, eso se hace encaramándose de uno. El árbol es el lugar por donde los dioses bajan y los hombres suben. El cielo y la tierra se tocan en el árbol. Con lo cual, no solamente el árbol de vida es ejemplo de vida porque la vida viene de abajo para arriba, sino que es ejemplo de vida en el sentido de que toca los dos puntos vitales, la Tierra y el cielo, el lugar de los dioses y el lugar de los hombres. No hay más, esto es un ejemplo. El árbol de vida significa, por tanto, que si hay dioses en la Tierra o si Dios actúa en la Tierra o hace a través de un árbol y si los hombres reciben vida, la reciben, igual que el árbol desde el suelo, la reciben por la presencia de los dioses o porque los hombres se encaramen por el árbol hasta el mar. El árbol además es señal de vida porque tiene el maivello y el árbol. El árbol en otoño o invierno pierde la vida, pierde las hojas. Y en primavera está la vida, la vida, flores, perdón, hojas. Así que la vida es también un ir y venir, un sí, uno que el hombre captó inmediatamente, yo creo que el neovítico con la agricultura se hace más visible todavía. Pero la vida no es lineal, no es que la vida es vida. ¿Cómo entendemos justamente los del siglo XX malamente? La vida es vida, así, lineal, uno crece, camina por la... No, no, la vida es un tic-tac. Estás enfermo, estás sano, no hay nadie que esté sano siempre. Sería un monstruo, ni enfermo siempre tampoco. Es un tic-tac. Estás contento, estás triste, es el sí, y el no, subes y bajas, pierdes la hoja, te vistes de esplendor en primavera, te puedes aprender la hoja, esa es la vida, el árbol de la vida. Es un símbolo de adivinación de la vida. Con lo cual, noten, cuando el hombre ha logrado fijar esto en símbolos, esto es ya, no solamente inevitable, sino inexorable, es una definición, un símbolo. Así que, cuando un primitivo le dice a su hijo, tú eres el árbol, como el árbol, el niño de golpe entiende, ah, pues cualquier día deja de la hoja, inmediatamente. Viene un niño y dice, papá, hemos trajado un mamón, tenemos comida, comida para medio año, y papá dice, la vida es un árbol, el mamón puede desaparecer en el hijo mismo. Es que esta visión inmediata, gracias a los símbolos, y ahora dejaremos más fruto todavía, el árbol, es un árbol, como debes, que crece y desprece, que se viste y se desviste constantemente, al decirme que esto es la vida, pues tienes inmediatamente que es la vida. Y la vida es también, ahora del árbol, te puedes encargar por ella, y te vas hasta arriba de todo, o puedes bajar por ella. Es más que la vida, ya empecemos, el tercer símbolo de la vida, es que justamente la vida, y los problemas, ven, como es el sí y el no, la vida y la no vida, empezaron en un árbol, el árbol del paraíso. Justamente en el paraíso, y recuerden el texto del Génesis, capítulo primero, en el paraíso hay un lugar de felicidad, donde hay dos árboles, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del saber, que viene el acto, es papilónico, están los hombres recién creados, Adanieva, digamos la primera tribu, el primer clan, cuando la gente eran dos, y en el árbol una servicia. O sea, como ven, la evocación de este paisaje, es un paisaje típicamente mítico, porque está lleno de símbolo, cuando además, por el lado de los árboles, corren los ríos, que son cuatro en el paraíso, que se entrecruzan, y luego además hay el paraíso, una cerca del paraíso, que es la piedra, tendríamos un conjunto mítico, casi completo, la piedra es lo sólido, lo que no se mueve nunca, el árbol es lo que va y viene, ya está explicado el símbolo de la vida, la cerca es el paraíso, el lugar donde el hombre habita, y la serpiente es justamente lo que hace que el árbol, sea o no sea lo que debe ser. Aprendímos, tenemos un conjunto interesante, interesantísimo, copiado de las religiones babilónicas, llegado hasta Israel, y llegado hasta el hombre actual. En el paraíso, o sea, en el lugar donde el hombre habita, hay dos árboles. Esto significa sencillamente, sin árboles no habría hombres, donde hay hombres hay árboles. Vengo esta conjuntada, la vida humana con el árbol. Y estos árboles además, tienen que estar junto a las aguas vivas que corren, son cuatro ríos. Es que el árbol de la vida crece siempre junto al agua. Recuerden el tema de Gildamesh, que está aquí dentro, la gente, un hombre que busca la inmortalidad, y la encuentra en un ramo, que tiene que coger de un árbol, que está sumergido en un lago o en un mar. Lo digo solamente para pasar por el lado del árbol. Y estos dos árboles, aquí es tan complicado un poco la cosa, son el árbol del saber, del bien y del mal, y el árbol de la vida. El hombre se muere de curiosidad. Curiosamente. Fíjense qué ambiente, y cómo define otra vez, la esencia del hombre. El hombre y el árbol son hermanos. El árbol es símbolo de la vida del hombre, y la vida del hombre está copiada de un árbol. Hemos visto que tanto la vida personal, como la del plan, o de la tribu, se hacen de antepasados, de presentes, de futuros. El hombre es el árbol, siempre se encuentra con un árbol. El árbol es su símbolo, pero puede no ser uno. Y el hombre va al árbol en interrogación. La interrogación es la serpiente. La serpiente siempre la insidia, sobre todo en el interior de oriente, hacia el Mediterráneo. La insidia significa, pues, el tropiezo, el peligro, la antropía de la serpiente es infinita. Infinita. Dejémosla. Y el Génesis, recogiendo estas ideas, hace que la serpiente esté enlojada por el árbol, de la ciencia, el saber, el bien del mal, se encara con el hombre. Y le dice, que no comes, porque se encara. Fíjense, que comes del árbol, y cada mar se acoge del punto del árbol, porque un Jesús es un árbol. y que comes del árbol. Fíjense, no crea el debenso aquí dentro. Eva, la mujer, que es la, que es la serpiente, la serpiente, el hombre no tiene miedo a la serpiente, la mujer sí. Por esto es que la mujer aquí es la jefe. Eva dice, no, no podemos conmigo. Porque ha dicho Dios. Bueno, el ser de Dios, como estamos en un mundo mitológico, está claro que nosotros están tapados de divinidad. El ser de Dios, como queremos enseguida, sin decirlo, es un Dios muy curioso y muy elemental, pero sí, esto está tapado de misterio. Digamos, el hombre primitivo se encuentra con un árbol que ya ha traducido, ya ha visto lo que significa y del hombre se encuentra con el problema del árbol. Una serpiente, como un interrogante, porque no te subes y comas. Cuando está todo lleno de Dios, la mujer con Dios. Dios sabe que el día que te encaraves y comas, serás como él. Y lo que quiere Dios es, para que te encuentre que Dios más, poca cosa. Si podrás encarabarte y comas la fruta, arretarás en sus dominios, ahí empieza el cielo, es la fruta del árbol, si te encarabas, serás como Dios. Lo que pasa es que Dios os ha dicho que no comáis, porque si comierais, él tiene miedo de que se veáis como él. Pero no, 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 lo que pasa es que moriréis, por lo que no comas, comemos. La serpiente, la mujer se dejó, digamos seducida, se dejó engañar. Bueno, engañar, dice el Génesis, la región de la tierra, no me interesa engañar sin más. Se dejó convencida. Si puede haber aventura, mejor que entrará más. Por ejemplo, por ejemplo, ¿y qué pasará si se entraran? Pues lo dijo la serpiente, será un amor de los hijos. ¿Y por qué? Porque subir al árbol del conocimiento, el bien del mal, el árbol de la ciencia, del saber, del bien del mal, es ser como Dios, justamente, en toda la forma. Las emociones primitivas quién es Dios, el que sabe dónde está. No es Dios. No es Dios. No es Dios. ¿Sabes si da una gocecada unir el vuelo a la mano? ¿Sí? ¿No me ves? ¿Tú sabes si desprenderse de un enemigo que estorba es bueno o malo? ¿Tú sabes si embarcarte esta noche es bueno o malo? ¿Tú sabes si jugar a la lotería es bueno o malo? ¿Tú sabes si ganar la lotería es bueno o es malo? ¿Casarse es bueno o es malo? ¿De dónde dices? Pues no sabía nada. Es malo. Es malo. No sabías pensado. No sabemos tanto, pero sabemos que sabemos todo. De golpe, descubriría. Es malo. Es malo. Se la pregunta es muy buena. ¿Tú que sabes tanto? ¿Sabes si es bueno o malo saber tanto como tú sabes? No sabiendo menos sería mucho más feliz y mucho más persona. Hay gente que ha aprovechado mucho que sabe para la pastilla o para la pastilla. Es bueno mismo o lo sabe. Es glorioso. Entonces el hombre elemental se da cuenta y dice no, 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 no es saberlo que se viene mal y que sepamos lo que viene mal. Yo no fallo nunca naturalmente. Si yo supiera al encuentro de que voy casándome, o sea, bien perfectamente me caso, me caso, si tomo un avión esta noche y me supiera a dónde va el avión sin caerse, tranquilo. Si yo pusiera un millón de loterías sabiendo que mañana me iba a tocar o que me intento de ser la lotería, pero me toque toda, ¿no? No hay problema, si uno es el secreto. ¿No sé qué? Seréis como Dios. El hombre que lo sabe todo, el árbol de la ciencia, fíjense, el bien y el mal es un árbol para el hombre. Si te encarabas, ¿cómo? Seréis como Dios. Lo curioso es que digo que aquí está toda la mitología papilónica pero los israelitas tradujeron a su manera y los cristianos también han dicho la pobre Eva, la tonta que mordió la manzana y ahora nos ha tocado toda la dentera de la manzana de Eva. Bueno, pues la religión babilona lo piensa así, realmente si se encaraba será como Dios y digo que el cristianismo bien traducido también lo sabe. Dios vendrá luego y los castigará. Sí, pero por qué les castigará. Porque quisieron ser como Dios es. Si es el destino humano, el destino del hombre llegará a saberlo todo, es ser como Dios. Les castigará porque quisieron mirar a Dios encargados a hablar por él. Porque quisieron ir por un atajo. Dios quiere que el hombre sea Dios. Para eso lo ha creado. Lo que pasa es que quiere que lo sea recorriendo todo el camino de la vida y no abreviando comiéndose una manzanita o subiéndose a una manzana. Esto es otro tipo. Ser como Dios es la vocación. Por tanto, Eva sí pecó, cristianamente hablando, no pecó porque comió la manzana, pecó porque quiso hacer de su vida un atajo. ¿Cómo puedo llegar yo a mi meta? ¿Por aquí? Y yo le había dicho no. 80 años de encargamiento de su vida en la vida. Eso es. Y no hay más camino hacia Dios que la vida de uno tan largo como le toque a uno y tan pesado como uno le toque. Entonces, decimos no y vayamos al otro punto. Detrás de este árbol había otro en la propia planeta. Claro, como Eva se atropezó en este, jamás encontraron en el árbol de la vida. Todavía lo buscan. ¿Qué es el árbol de la vida? Bueno, pues el árbol de la vida es el árbol que da la vida. Pero es que resulta que el árbol que da la... el árbol de la ciencia nos engañó y ya trompezados aquí que Eva ya no buscó más y el hombre desde entonces esto es lo que es el lazo. En los litores elementales el hombre desde entonces está buscando el árbol de la vida como hizo Gilgamesh. Pero siempre el árbol de la vida como este está guardado por fantasmas, por serpientes, por grifos, por ejemplo, por dragones. Recuerden que Gilgamesh llegó al árbol de la vida con ese primer caso. En el marco que yo, yo el árbol, el árbol de la roca que yo un ramo vio todo contento con el árbol. Y cuando venimos el árbol de la vida ha sido inmortal, entonces la inmortalidad está ahí en los putas de la roca. Finalmente también con el árbol, con el arbolito, con la rama del árbol y venía sirvando todo contento porque era inmortal. El árbol había corrido tantos días al final de rojo de su y se lo se jodió a la mitad del árbol. Y mientras estaba dormido vino un gran serpiente con todo el árbol. Con lo cual la serpiente se dice inmortal aún no lo haremos nada. Y el desconsolado Gilgamesh se puso a llorar y está llorando todavía que no hay encontrado la inmortalidad. Es el destino del hombre, pero siempre por un árbol. Un árbol nos da la vida. Sí, sí, sin duda. La vida de vos de la inmortalidad está en un árbol. ¿Usted no sabe nada de esto? ¿Me voy a leer una leyenda medieval? Bueno, el árbol de la vida es el árbol del paraíso que Eva no logró tocar. Pero este árbol un día se murió de viejo. Lo duró muchos siglos. Y al final cuando vino el reventor Jesucristo, los judíos hicieron que lo montaron sobre una montañita para expresarse que era la montaña de la calavera. Se llamaba la calavera porque el cráneo de Adán y Eva están enterrados al mes. Y este árbol de la vida fue la cuestión de la Dios que dice que es el árbol de la vida. Todo el viernes santo está montado sobre el árbol cogemos la vida en un árbol y perdimos la vida en un árbol de la vida. La leyenda medieval es sobrecogedora. Es una leyenda que recoge tantas leyendas que hace ver cómo se entiende en nuestra religión para no hablar de la religión judaica o barrilórica que es anterior cómo se hace en Amoshebe en nuestra religión el árbol de la vida. La cruz desde siempre ha sido un árbol y curiosamente aun cuando no tiene ninguna figura de árbol la cruz se llama todavía el árbol de la cruz. Durante toda la Edad Media y por todos los países cristianos circuló un número considerable de leyendas sobre la madera de la cruz y el viaje de Cep Cep es el hijo del feo de Adán al paraíso. Leyendas que tienen toda su origen en el apocalipsis de Moisés y en el evangelio de Nicodemo que son apócrifos como saben y que recogen las leyendas orientales. La leyenda dice así Adán después de haber vivido 932 años en el valle de Hebron se ve afectado por una enfermedad mortal y envía a su hijo Cep a que pida al arcángel guardián de la puerta del paraíso el obreo de la misericordia. Hay que recordar que una vez que recargan la leyenda fueron echados del paraíso y quedó un querubín en la puerta con una espada de fuego guardada y se pudo entrar fuera del paraíso. Adán ya tiene 900 años se muere de viejo y manda a Cep a que pida al arcángel guardián de la puerta del paraíso que le dé el aceite el óleo de la misericordia. Cep siguiendo las huellas de Adán y Eva tal que Adán y Eva han salido del paraíso echados ya hace 900 años entonces Cep sigue para atrás entre cómo construye el hombre medieval si equivocas Cep siguiendo para atrás las huellas de Adán y Eva en las que no había vuelto a crecer la hierba fíjense estamos en la misma y todo las huellas de Adán y Eva son huellas de pecadores son echados del paraíso y entonces la vida el árbol o la hierba que también se muere de y no crecen sus huellas porque hay vida en sus huellas son huellas de pecadores como el caballo de Antirna que le ponía la persona que le hacía la tierra es igual si a Julio o su edad hacía 900 años que habían sido echados del paraíso las huellas eran reconocibles porque las huellas de los dos nunca había crecido en 900 años es decir la hierba es vida es vida y la huellas de un pecado no puede crecer así que excepto tuvo el camino hacia el paraíso al revés buscando al ángel que guardaba la puerta y llegó así al paraíso y comunicó al arcángel el deseo de Adán el arcángel le aconseja que mire tres veces al paraíso el ángel le dice a Sed que mire para el paraíso la primera vez Sed ve el agua de la cual nacen cuatro ríos están ya los expuestos y en ella un árbol seco es este famoso árbol se ha secado la segunda vez que mira hacia el paraíso ve una serpiente enroscada en el tronco era vieja la serpiente al mirar por tercera vez ve que el árbol se eleva hasta el cielo fíjense en toda la mitología que hay millones bueno dos millones de pensamientos van este tipo fíjense cómo está todo en este árbol el árbol en el paraíso la serpiente y la punta del árbol toca encima la tercera vez que mira el paraíso que acaba de ver todo el conjunto Sed descubre que además de que el árbol se ha secado que hay una serpiente que es el famoso interrogante del hombre la punta del árbol se eleva hasta el cielo en la copa fíjense que bien ve como es el árbol de la vida en la copa el árbol que toca el cielo lleva un niño recién nacido la navidad la navidad cae del cielo por el árbol no sé se desencaraman del cielo por un árbol en la punta en la copa del árbol lleva un niño recién nacido y sus raíces se hunden hacia el infierno lo invisible lo tenebroso el árbol de la vida estaba en el centro del universo comenta Eliade y su eje atraviesa las tres regiones cósmicas raíces el infierno la tierra el tronco y las puntas la copa están en el cielo las tres regiones cósmicas están puntadas por un árbol el árbol el ángel explica a Sed lo que acaba de ver y le anuncia la venida de un redentor no sé que todo esto se monta sobre un árbol pero se explica el ángel que es en el árbol no el árbol de Navidad que se pone en la raíz es el árbol de Navidad que vamos a plantar de aquí de un mes por eso se dice que el pesebre es más cristiano que el árbol de Navidad pues el niño viene por la copa del árbol en esta vida el ángel explica a Sed lo que acaba de ver y le anuncia la venida de un redentor le entrega además lo que viene muy bonito le entrega además tres granos de los frutos del árbol del futuro los granos del fruto los frutos del árbol son del futuro el futuro árbol que no será del viejo árbol tres granos de los frutos del árbol fatal del que comieron sus padres y le dice que se los ponga a Adán sobre la lengua y que morirá al cabo de tres días lo que significa los granos son el futuro y que los ponga sobre la lengua y que se morirá el ambiente futuro no porque estos trinados se llevarán a la punta del árbol que es el futuro que es la eternidad y el futuro bien ahora viene el otro monito al oír el relato de Sed Adán ríe por primera vez desde su expulsión del paraíso y por primera vez cuando Sed su hijo le cuenta lo que el ángel le ha hecho ver y le dice que le trae las tres semillas del árbol y se las pondrá en la boca y que a los tres días se morirá Adán se ríe por primera vez después de la expulsión del paraíso porque comprende que los hombres ya tienen futuro y serán salvados ¿no ven el fruto? el fruto es el fruto del árbol a su muerte anoten bien que el árbol no ha terminado todavía a la muerte de Adán de las semillas que Sed le puso en la lengua brotaron en el valle de Hebrón tres árboles que crecieron un palmo hasta la época de Moisés este que sabía su origen divino los trasplantó al monte Tabor es un templo del mundo allí los tres árboles permanecen mil años hasta el día en que David decidió la orden divina de llevarlos a Jerusalén después de otros muchos episodios la reina de Sabá por ejemplo conoce la madera de este árbol los tres árboles se funden en uno solo del que se hace la cruz del revento la sangre de Cristo crucificado en el centro de la tierra que es el Calvario precisamente donde había sido creado y enterrado Adán cae sobre el cráneo de Adán y bautiza así al padre de la humanidad conduciéndola así hasta la inmunidad la síntesis del árbol es total y perfecta así digo que la leyenda es la viriebal del árbol de la cruz recoge no solamente el saber de generaciones antiguas sino prácticamente toda la mitología que rueda en torno del árbol dicho esto que es la exposición teórica ahora sí les quiero leer algunos textos dispersos de diferentes religiones o filosofías de la tierra para que vean por donde funciona el árbol y la cantidad de cosas que el hombre descubre en los árboles primero el conocimiento es también un árbol que tiene raíces profundas ya lo he dicho con la expresión de Bernardo de Char sabemos porque estamos contados sobre gigantes la vida es siempre algo difícil de lograr el árbol de la vida está guardado por lichos monstruos dragones o serpientes digamos que la conquista de la vida es siempre una empresa difícil esto nos lo enseña el árbol es una lección que no hemos superado todavía todos los caminos de la vida están guardados por enemigos que se empeñan en que el hombre no llegue a alcanzar la vida de forma definitiva de todas formas las leyendas desembocan casi todas en que los árboles si son un principio de vida y una forma de encaramarse arreviación del árbol principio de vida el tema de las plantas medicinales el hombre lo conoce los salvagos el hombre busca la salud y la vida así es toda clase de vida por ejemplo la salud por ejemplo para procurar una hemorragia por ejemplo la mandrágora pues la mandrágora de la fertilidad recuerden que Rubén hijo de Jacob no tenía descendencia y con la mandrágora robó que su mujer tuviera descendencia los árboles ejemplos de ascendencia o descendencia divina los dioses bajan por el árbol y los hombres suben por el árbol o sea que la divinidad del hombre los por ejemplo grandes reyes los jefes todos conocen por donde bajaron los dioses y todos nosotros también si usted quiere construir su ascendencia es que haga un árbol generador podría haber hecho usted una cosa cúbica un árbol que te gusta el árbol no cual que el árbol se ha reentido hacer la evolución de la humanidad entonces no es más que poner un árbol más diferentes según que sean el australorquiteco o el árbol antropús pero si son son el árbol del mismo árbol ¿por qué cuyo soledad? el hombre al hombre de hoy no se le ocurre hablar de antecedentes hacer una familia los antecedentes familiares sin que sea con un árbol genialógico por ejemplo en tres, cuatro, cinco, seis países de Oceanía siempre que nace un niño se siembra un árbol y si el árbol muere señal que el niño morirá esto está muy repartido en Europa también se practica todavía árboles que sintetizan o simbolizan la vida de un hombre más todavía leyendas repartidas por todo el mundo de los muertos nacen árboles no solamente los cementerios sino que hay leyes y les conocerán por ejemplo unos hermanos matan a otro hermano uno se lo entierra enterrado del hermano nacen sobre el muerto unas cañas un bambú y un buen día pasa un pastor corta el bambú y la caña de bambú sube la jimina y al sonar dice es que aquí estoy yo enterrado sufriendo el pastor cava debajo de la caña de bambú que suena tan divinamente que ha llegado a hacerse un violín de los muertos y sabe una princesa encantada o un joven encantado se casan o sea que el muerto crea un árbol y el árbol hace volver a la final el muerto por eso estamos dando una idea aquí un ejemplo por ejemplo es este noruego de Oslo siete hermanos mataron un día a su hermana para devorarla solo el más joven y más compasivo no quiso comer el cuerpo de su hermana y enterró el trozo de carne que le tocaba devorar algún tiempo después brotó en aquel lugar un bambú bellísimo un hombre que pasaba por allí vio de la justa y quiso cortarlo para hacerse un violín pero cuando lo golpeó con el hacha oyó una voz y gritaba detente no cortes tan arriba corta más abajo yo entonces un hachazo al árbol cerca de la raíz y de nuevo oyó una voz detente no cortes tan abajo corta más arriba por último y después que la voz se hubo dejado ir dos veces más la idea de tres o un número de voces es también interesante el bambú cayó bajo el hacha el hombre se hizo con él un violín que tenía un sonido maravilloso porque la muchacha estaba en su interés un día la joven salió del violín y se convirtió en la esposa del músico a sus hermanos nuestro rellón desnacido el árbol de la regeneración por ejemplo los árboles tocando los cuales o comiendo algún fruto de los cuales uno puede recoger la vida o sobrevivir es curioso por ejemplo que los grandes héroes como son los griegos o los romanos mismos una vez que nacen y son abandonados por sus padres si han de ser héroes suelen crecer en una selva en un árbol o son depositados a la sombra de un árbol cogeren debajo de un mato ral por donde se pusieron a Jesús cuando nació son unas pajas para que si no no sería un rey porque las pajas son de que grandes son grandes son de que la mayoría es el de la los hombres grandes nacen en un árbol o bajo de un árbol o en un mato ral en contacto directo con un árbol que es el árbol de la vida lo que la mediación más breve que conocemos es esta el mío de Jesús fue depositado en un recete donde había paja la paja es lo que nos dice inmortal la leyenda evidentemente para la visión mitológica otro tema que ustedes conocen perfectamente es el famoso mayo cuando llega la primavera en muchos pueblos y ciudades en España misma se hace el mayo se corta un árbol se pasea por todo el pueblo los la gente casadera los muchachos o los quintos del pueblo han de recoger el mayo y entonces se ponen unas una prenda un pato arriba en la punta del mayo para ver quién lo recone antes o quién se hace con él antes y este tendrá más suerte en la vida el que no deben encarmarse por un palo enjabonado será el hombre que tenga la suerte afortunado del pueblo al cual son los dioses es la cuestión del árbol con tanta importancia que incluso hay una pequeña reminiscencia en el miércoles de ceniza el miércoles de ceniza es la ceniza de un árbol quemado eso nos impone para decirnos que vamos a morir que eres polvo y el polvo te vas a convertir pero te lo dicen para que no te mueras definitivamente es la promesa de un árbol se hace justamente con la ceniza de un árbol bueno ya podemos añadir el tema del rey y la reina por ejemplo la sexualidad y la vegetación las plantas y árboles serán sexualidad la llegada de la primavera con sus ritos y sus duchas rituales en torno a los árboles y las grandes duchas de los hombres presididas por árboles la síntesis de la lección de hoy que debe ser completada con lo que diremos en la próxima lección y que debemos retener es que siendo una de las intuiciones y experiencias del hombre más primitivo que el árbol y su configuración o su formulación como mito siendo de lo más profundo de la humanidad es de tal significación que el hombre super sapiens del siglo XX no ha logrado superar su mito voz como he dicho ya con el patrón del cristianismo que es una de las misiones más avanzadas en la misión del árbol admite el cristianismo el árbol del paraíso hace que la salvación por la inmortalidad nazca en el árbol de la luz en el cual murió Dios mismo hace que Cristo el Redentor nazca sobre unas pajas que es un árbol y eso es precisamente el árbol por ejemplo de el mes aquel eso es una letra también o sea que era un pequeñajo y quiso ver al Señor ¿qué dice? pues encargó a un chico por un árbol la flor de la flor encima de los árboles es donde se ven mejor las cosas no porque el árbol sea alto sencillamente sino porque el hombre decide encaramarse está claro que aquí hay una evidencia larguísima y es que el hombre antes de pisar la tierra vivió en los árboles muchísimo tiempo pero si no era hombre todavía pero no era una salida no era una salida no era una salida durante siglos y siglos y siglos el hombre bajó poco a poco del árbol por eso sabe que el hombre pues desciende de las primeras desciende de todo el árbol es un árbol que a pesar que no hemos podido superar con nuestro saber toda esta simbología y que sin embargo es una de las intuiciones o precisamente porque es una de las intuiciones más vivas de la humanidad el árbol es el símbolo de la vida y el símbolo del hombre la forma de ver la vida y el hombre de interpretarlo es el árbol por las tres etapas o tiempos de su estructura y porque además une las tres esferas el cielo la tierra y el infierno porque el presente y el futuro son una evolución del pasado en el cual el hombre al estar separado y porque el hombre mirando el árbol sabe que él viene de la tierra y que sube como la savia por el árbol hasta dar frutos que nunca terminan porque es el futuro del árbol el futuro árbol es el futuro de cada árbol y además a fuerza de estos futuros el hombre llega como ya a la fúspide a la limón la mitología pues de la que le aclaremos algunos de estos puntos los recogeremos en la próxima lección todavía que ya no será del árbol sino una visión más ancha quizá la lección más fácil de aprender hoy es ver que la mitología del árbol no solamente es propia de bueno de todas las religiones de la tierra sino que no hay ninguna religión actual que no se apoye en el árbol el cristianismo el judaísmo el mauritismo el corán no salen del árbol salen del árbol algo que el hombre lleva en su propia santo somos algoritmos ¿de qué hora de la sabiedad? de Viales tratado de la historia de las religiones cristiandad son dos volúmenes el artículo de la sabiedad? de la sabiedad? de la sabiedad? de la sabiedad? que usted lo entiende mejor así yo estoy diciendo ¿está bien? pero usted lo entiende mejor así por qué el trabajo el destino de la 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 Ante todo, la mitología no es una formulación racional, sino pre-racional, pero la formulación cuya diría es pre-racional. Esto quiere decir que es una captación directa de la naturaleza, del fenómeno natural. Segundo, que al ser tan natural, ha sido captada y almacenada por el hombre, de forma que el hombre de hoy la lleva dentro todavía. Aún el hombre racional no puede desprenderse de lo pre-racional, y de hecho todos estamos intuyendo que si además de la razón usáramos otras cosas que tenemos la posibilidad bastante mejor, hay que volver a lo pre-racional muchas veces y empezar a lo más racional. Esto por un lado. Segundo, es de dar dimensión a esta vivencia del hombre que usted ha dado, que da de sí todo lo que sabemos que da y muchas cosas que no sabemos que da. O sea, que todas las interpretaciones que se puedan hacer aquí son válidas todas, todas, porque es un núcleo, de lo cual pueden salir pues millones de famas. Una de estas es la judeocristiana, que usted ya está explicando. Pero de todas formas, yo no sé ahora, es todo lo que quería decirle, cuatro veces a la vez. Entonces, si usted piensa en el pecado original tal como burdamente se ha explicado tantas veces, entonces sí que se podría interpretar, o podría ser una interpretación un poco encogida de lo que decimos. En realidad, lo que aquí sucede es que estos hombres, estos papás, han querido ser dioses encaramándose a un árbol cuando habían de encaramarse a todos por un atajo. Y entonces son echados fuera, son echados fuera, a hacer fuera el camino que deben haber hecho dentro. Y el pecado estaría, según se dice y según se dice grandes veces, en que el hombre podría haber sido, podría haber ido a la divinidad, al árbol, en el paraíso, en forma de felicidad, y lo echan fuera donde, pues, la tierra se producirá brojos y espinas. Entonces, la interpretación buena es que estos que quisieron engañar con la serpiente y encontrar aquí la solución, la encuentran, echados del paraíso, no les echan del paraíso para que no encuentren la solución, les echan para que encuentren la solución. Con lo cual, tendríamos que el origen de la solución fuera del paraíso es una desobediencia o un pecado. Y entonces tenemos que decir, pues entonces el hombre solamente se logra partiendo de un pecado, lo cual no es desechable, puede ser. Un pecado quiere decir, de un que es contento de lo que se verá hecho. Claro, claro, que es lo que enseñara, ¿no? Si la raíz estuviera contenta consigo jamás, ahí la voz. Lo que sale del paraíso, la raíz está calentita y guardada, es el amor. Si encuentro David descontenta de si sale fuera del paraíso donde aquí se está viviendo. Si yo me buscara la nación de mi madre siempre, sería ahora calentito, puede ser que no se vea nada, pero estaría ahí tan guardadito y tan alimentado. Pero porque estuve descontento, pues sale. Y entonces tendría que buscar fuera mi propia situación. Digamos, que aquí, tal como decía la serpiente, el hombre hubiese logrado ser hombre, hubiese sido hombre, ¿por qué? El paraíso es la cabaña donde necesitamos, porque en el cielo de la madre no somos felices, pero donde estamos atados a la naturaleza y no somos independientes. Y la aventura, la experiencia de la libertad, está fuerte en el paraíso. Y esto nace por nadie. Es que después de las lecciones estos días, yo quisiera que hubiera siempre un rato de diálogo, porque, como ven, estas exposiciones, lo que tienen de bueno son las ideas que desatan, ¿no? Si tienes una piedra y saltan diez pájaros a volar, eso. Eso es lo que hace la mitología. ¿Por qué no lo hablan de la naturaleza, si no, con la creación, no lo hablo de haber, que yo digo, si siguen así, porque yo creo que es el modelo, como un asunto, lo que diría, como un asunto. Lo que pasa es que se pretende a otro ambiente, que es el singular. ¿No es lo mismo? Sí, sí, el singular. ¿Por qué ya era donde estaba él? Pues quería torcer. ¿Cómo? ¿Qué me refiero? Sí, pero digo que el conjunto es otro, o sea, no es el árbol, sino que la idea del pecado sí que es la misma, pero no, la torre de haber... Pues eso, la idea del pecado es el conjunto que hay aquí, no el árbol. La torre de haber es un chikurat, un chikurat es, bueno, son las dos chikurats, son torres, pero unas torres de señales y de potencia y de poder. Entonces, los hijos de los hombres, uno de los dientes, dijeron, haremos una torre que llega hasta tu fila. Y con ella, escalaremos, está un poco el árbol, escalaremos ahí. Entonces, claro, pues un desafío otra vez, los dioses cortan. Ahora sí, esta es la misma idea. Aquí como diría, así estás que no encarabar un árbol, ahora te corto y afuera. Y aquellos del chikurat, que es posterior, el chikurat siempre es mucho más nuevo que el árbol. La torre, los hombres se encaraban por otra garganta. La torre, claro, la suben más. Eso es nada más. Así que arriba se asoman los dioses plural, egoíne. Dicen, porque te nos van a estar en el cielo. ¿Qué hacemos? Entonces, un desafío a la humanidad. Y entonces, vienen los dioses y para confundirles, nacen los idiomas. Por cual, quiero decir, la inmensa experiencia riquísima de la diversidad de idiomas, que es una experiencia riquísima, no hablamos, pero no podríamos hablar todos una lengua, la verdad, pero lo hermosísimo es que todos hablamos diferentes lenguas, porque las literaturas se den más diferentes lenguas. La palabra, trago a idea, y la idea trago a palabra, por lo tanto, un inglés, no piensa como el español, porque usa palabras diferentes. Bueno, pues digo que, otra vez damos el ónimo, el desafío a los dioses, que es feo, logra que los dioses al dispersar a los hombres, para que no construyan la torre, en lenguas, ha renunciado a la guardia. Pero la pluralidad de lenguas, la hermosura, la lengua, se debe otra vez a un acto de libertad. Gracias.